Y entonces hiciste en un año cinco aperturas, es como una apertura cada mes y medio, cada dos meses y medio más o menos. Sin estar preparados para ese... porque no estabais preparados. No estábamos preparados. Te preparaste estando en el barro, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Yo me acuerdo que en ese momento ya al tercer, cuarto local vi que eso se estaba haciendo grande, que necesitaba empezar a procedimentar, a crear procesos, a entender la compañía desde otro punto de vista. Contraté una consultoría que era de dos venezolanos fantásticos que venían de hacer una restauración muy interesante en Venezuela y me ayudaron a poner orden a eso. ¿Por qué decidiste crecer con un plan de expansión de grupo y no con franquiciados o un modelo híbrido como sí que han hecho otros players de tu categoría? Porque sentía que iba a poder tener, al menos en una primera fase, yo creo que ambos son fantásticos, pero iba a poder tener más control sobre la experiencia de las operaciones y del cliente si no franquiciaba. Y esa fue la razón fundamental que me llevó a no franquiciar. Te hiciste como un dafo de crezco rápido versus tengo el control de la compañía. Correcto. Lo que pasa es que yo quise crecer rápido sin franquiciar. Entonces fue tremendo. Retazo, ¿no? Sí, sí, porque los players que hay en tu categoría que han crecido por la vía de franquicias tampoco tienen muchos más restaurantes. No, tendrán los mismos, a lo mejor menos. Menos control y menos evita, me imagino. Sí, y casi todos son franquiciados. ¿Qué tal la experiencia en Lanzadera? Muy chula. Súper recomendable. Súper recomendable el networking, indudablemente el capital que nos dieron nos vino fantástico, la cercanía del propio Juan Roch. ¿Pudiste hablar con él? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Tremendo, tremendo. ¿Os mentorizaba? Sí, sí, sí. Fue como a dos o tres sesiones y el tío conocía los proyectos que estaban ese año dentro de su incubadora. O sea, había hecho su trabajo previo, ¿no? Y muy bien, la verdad es que es súper recomendable en un sitio precioso que es Marina de Empresas, pegadito a la costa. Sí, sí, ha estado súper bonito. Y viviste allí seis meses, me imagino. No, íbamos y veníamos en AVE. Como la operación estaba aquí, pues nos permitían no estar ahí de forma constante, pero había ciertos días al mes que sí que tenías que estar, ¿no? Luego nos tocó un tutor que era fantástico, que era un tío que venía de emprender. Y no sé, yo lo recuerdo con una etapa muy bonita que además nos ayudó, Nacho, a decir, guau, si esta gente confía en nosotros, algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces nos dio ese push de confianza que para mí fue muy claro.